Empezamos a entrar, miren como eso entra de suavecito, vamos mirando este espejo, ahí vemos que va entrando bien Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar a estacionarse en batería hacia la derecha, pero como ustedes me lo pidieron Vamos a hacer una toma aérea con el dron, otra toma en primera persona para que ustedes vean todo lo que ustedes tienen que hacer Y además de eso vamos a estacionarnos entre dos autos, ¿listo? Entonces empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de parqueo que yo he hecho Entonces ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno entonces para el primer estacionamiento ustedes lo que tienen que hacer es más o menos dejar Bueno se pegan bien a los carros, ¿para qué? A los carros donde se han estacionado Vamos a hacer entre el rojo y el gris Entonces nos pegamos bien, ¿cierto? Entonces damos mirada y le calculamos Pasamos bien cerquita al rojo lo más posible Y bueno, entonces ¿qué hacemos? Paso de ubicación, hombro en la mitad del parqueo, miren ahí Ahí está bien Luego de eso abrimos toda la dirección, ¿para qué? Para ubicar la cola adentro del hueco Entonces toda la dirección hacia afuera, primer paso toda la dirección hacia afuera Y empezamos a arrancar suavecito Y ahora ¿cuál es la idea? La esquina del carro, del carro gris, o sea del carro que queda siguiente al parqueo de ustedes Debe de quedar en el triangulito de atrás Vamos a ver, en el triangulito, en la esquina del triangulito al final de la ventana trasera De cualquier carro, el carro en el que ustedes estén manejando, o sea, ahí Luego de eso el segundo paso es girar toda la dirección hacia el lado opuesto donde la teníamos En este caso queremos que la cola entre hacia el lado derecho Entonces toda la dirección hacia el lado derecho O hacia el otro lado donde la tenían Empezamos al lado izquierdo, ahora vamos todos para el lado derecho Y empezamos a entrar Miren como eso entra de suavecito Vamos mirando este espejo, ahí vemos que va entrando bien Miramos ese, vamos súper bien con respecto al Twingo Y ahí vamos entrando, y entramos, y entramos, y entramos Y cuando nos veamos rectos, ahí Miren, ustedes mirando al frente se pueden dar cuenta mirando el espejo Se pueden dar cuenta de que estamos derechos, falta un pelito ahí, y ya Y ahora, en el último paso, enderezamos una y dos vueltas Si vieron que el logo Nissan quedó recto, miren otra vez Miren, uno y dos vueltas Dirección recta, ¿para qué? Para terminar la maniobra ¿Dónde finalizamos? Agarramos el espejo del carro del lado De punto de referencia, miren esto Ahí, ahí espejo con espejo tenemos que quedar Si no hay espejo, entonces fácil Ustedes bajan el vidrio Bajan el vidrio y sacan la cabeza Y miren como se dan cuenta Ahí quedamos bien pegados al andina Y bueno gente linda, espero haberles ayudado con este video, la verdad eso es lo que me gratifica Ayudarles, que mejoren sus tácticas Estuvo muy fácil el parqueo Espero les sirva Recuerden suscribirse a mi curso en Patreon, son mis clases en orden Es un cursito en orden Con las clases como deberían de ser Unas claritas corticas De máximo 15 minutos Entre 5 y 15 minutos Donde ustedes pues van Les voy subiendo el nivel Desde muy fácil Hasta pues cositas más difíciles Para que ustedes se guíen Ya sea que ustedes estén en este momento Tomando el curso en una escuela de manejo O pues ya hayan terminado Y tengan algunos Algunas lagunas Algunas dudas ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao Chao